Hola, soy Risa Nofre. Y yo soy JJ, lo mía. Y esto es la nueva elección independiente. El QuitoFest anuncia su cartel 2018. Tel Barrio. Movimiento Original. Guarda Raya. Total Death. Crossfire. La Vaganza. Ganja Roots. Colisión. Cuestión de Actitud. Y The Root. Punky Pong. Este 8 de septiembre en el Parque de las Divertidores. Cuesta 10 dólares. Lola Boone acaba de lanzar el primer videoclip para su disco Tristes Tropics. Para el tema, avión. El videoclip fue dirigido por Leo Espinoza de Le Teléfono. Y fue grabado desde una terraza en el centro de Guayaquil. También Ray Begui lanza un videoclip para su primer sencillo. Producido por Nación Films. Cumbia Dupe. Cargado de sabrosura para ponernos a bailar y echar pa'lante. En el marco de la segunda edición del MIM. Mercado Internacional de la Industria Musical presenta. Vinculación con la Comunidad. Será el 31 de julio en el CAC con la presentación de Grecia Albán, Mauro Sanduniedo y Álvaro Almeida para hablar de ferias y mercados musicales. El pitch de Grecia, algunos proyectos culturales. Y la presentación del Fondo Ibermúsicas por Carlos Arboleda. ¡Caigan! La nueva promotora cultural, La Licuadora, presenta. Porisbán, Celsio y Dínamo en vivo. Este 2 de agosto en una cuenca. Y ahora sí se viene el panorama fest el 4 de agosto en Laguna Park, Guayaquil. Con la MC, Lower Back, La Madre, Doppler, Espumita, 505 y más. No se lo pierdan. Huancabitz, más allá de lo terrenal. Un mega festival el próximo 18 de agosto en Parques Humanes en Guayaquil. Con los panitos del príncipe de rap, Bomba Estéreo. Me decía Perinez. Nick Monaco, El Cuelga. Ceci Juno, Yelderud, Rumichaca. Y Man de Barro. Y nosotros tenemos dos entradas para ti. Para participar tienen que subir un story con la foto de su banda favorita y decir quiero ir al Huancabitz porque... Etiqueten a RC y Huancabitz. Pilas. Tras de una campaña de expectativa en Instagram, Tayo denuncia ya el lanzamiento de su primera IP. Es del 30 de julio. No se pierdan nuestra lista mensual, esta vez de las 10 canciones de julio que tienes que escuchar ya. Si están el 5 de agosto en Ambato, están pilas porque va a haber un montón de músicos tomándose a las calles en música y acción. Esto fue todo por esta semana. No se olviden de suscribirse, darle like y compartir. Nos vemos. Y ya.